El primero, estaba en el trabajo, que resultó ser mi ultimonia. Detrás del mostrador, en una pequeña cafetería en Farwood, ya se han apagado la venta. ¿Hola? Hola, Deacon. Adi la talló en persona. Es hermosa, ¿no? Gracias. Sí, era un pedazo de secuoya que Mike guardaba en su habitación. Una vez me dijo que cuando todo acabara, iba a hacer algo con él, como un tablero de cribash. ¡Alto! ¿Qué? ¿Él no jugaba cribash? ¿Iron Mike jugaba cribash? No, no, pero ese es el punto. Que llegaría un día en el que algo así valdría la pena otra vez. ¿Y qué es lo que dice? No me mires a mí, yo solo lo tallé. Ese es un viejo proverbio hindú. Mi madre me lo enseñó. Dice, los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. Y las nubes no tragan su propia lluvia. Lo que los grandes tienen es siempre para el beneficio de los demás. ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de ti, eso habría sido muy importante para él. Sí. Creo que si Mike estuviera aquí, probablemente diría algo como, ¿qué diablos quiere decir eso? ¿Qué? ¿En serio? Sí. No, tienes razón. Él hubiera dicho, ¿qué carajo significa eso? Seguido por, ¿qué diablos están haciendo aquí parados? El mundo no se va a salvar solo. Maldición, a trabajar. Cierto, otra vez. Vamos, chicos, manos a la obra. Ah, ¿alguna vez te conté de la primera ocasión en que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el refugio frente a la chimenea? No, eso es eso. Ok, ¿y estábamos enredadas? No, 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 todos estábamos en eso. Adi, ¿por qué? Por primera vez. Aquí llegaron Mike y nos miraron. No tienen que decirme esto. Pueden parar. Tenía su sonrisa en el... ¡No estoy sonriendo! Eres un pervertido, baby. ¡Gracias!